Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta, gracias por entrar a mi canal. Hoy les voy a preparar unas deliciosas papas con rajas de poblano, de chile poblano, con cebolla, unos ajos, unas 3 hojitas tengo aquí de laurel, sal, pimienta y una pizca de orégano. Entonces está súper fácil. Las papas están medio cocidas, esto para que cuando las termine de cocinar junto con todo lo demás no se desbaraten. Bueno, busca la lista de ingredientes y cantidades exactas en la cajita de descripción. Bueno, tengo aquí ya mi sartén con un poco de aceite, el que tú quieras, fue aproximadamente lo de una cucharada. Voy a agregar la cebolla rebanada de medias lunas, una cebolla mediana. Tengo el fuego bajo y la voy a dejar aproximadamente un minuto, nada más le voy a dar una zancorchada. Bueno, aproximadamente pasó lo de un minuto, entonces lo que voy a hacer es agregar ya los ajos. Estos van a ser triturados o bien picaditos. Si no tienes este aparatito, bueno, pues bien picaditos finamente y se los agregamos. Todavía tengo fuego bajo. Ahorita le bajé ya más bien al mínimo porque ya ves que los ajos se queman muy rápido. Como ves, este platillo está muy fácil, muy rápido, muy económico, rendidor. Lo puedes ocupar como platillo fuerte o para acompañar alguna carnita, algún pollito, qué sé yo. Pero está muy, muy fácil, ideal para esta temporada de cuaresma. Bueno, ya que pasó un minuto, lo tengo a fuego al mínimo para que no se me queme. Voy a agregar entonces las rajas. Yo las partí por mitad también para que no estuvieran tan largas. Entonces voy a freírlas un ratito como por unos dos minutos a fuego bajo. Bueno, lo dejé más o menos lo de dos minutos. Voy a agregar las papas que ya las tengo aquí cortadas, digamos que en trocitos medianos, cubitos medianos. Bueno, no son cubitos, trocitos medianos. Se lo voy a agregar. Voy a agregar sal. Y le voy a agregar un poco de pimienta. Y le voy a agregar las tres hojitas de laurel. Todavía lo tengo a fuego bajo, mira. Para que no se me queme. Y por último agrego una pizca de orégano, más o menos lo de un cuarto de cucharadita. Y con el fuego bajo lo voy a dejar sazonar como por unos tres, cuatro minutos. Y ya está listo. Así de fácil y de rápido. Bueno, vamos a probar las papitas. Y ya está listo. Deliciosas.